Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy. Sesión ordinaria que probablemente sea la última de esta corporación. Como ordinaria, seguramente, vamos, seguro, con toda seguridad, habrá alguna sesión plenaria más, pero serán extraordinarias, hasta la última que celebraremos probablemente a principios ya del verde junio para aprobar las actas tanto de esta sesión ordinaria como de las extraordinarias que haya habido hasta ese momento. Pero, como digo, probablemente como sesión ordinaria del pleno esta sea la última de esta legislatura. Pasamos, pues, a debatir el orden del día de la sesión de hoy. Agradezco la presencia de los concejales y de los y las concejales y del público que nos acompaña. Y el primer punto, como decía, del orden del día es aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fecha 22 del 3 del 2019 y 2 de abril de 2019. ¿Alguna observación al acta? ¿Alguna agregación? ¿No? Pues, si os parece, pasamos a votarlas. ¿Votos a favor de esas dos actas? Por unanimidad, quedan aprobadas. Pasamos al punto segundo, que es informar sobre la soliditud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de modificación sustancial de bar-restaurante-buena vista. Tiene la palabra nuestra secretaria. En la comisión de obras que tuvo lugar el día 2 de este mes, se acordó lo siguiente. Dado cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Ángel Milan Roig, en nombre de representación de doña Esther Solano Pérez, solicitando licencia para ejercer la actividad de modificación sustancial de bar-restaurante-buena vista, con emplazamiento en calle Escuelas número 48 de Calanda, resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones y considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por el coordinador de la zona veterinaria del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en Alcañiz, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de modificación sustancial de bar-restaurante-buena vista, que se desarrollará en la calle Escuelas número 48 de Calanda, inmueble con referencia catastral correspondiente y formulada por don Ángel Milan Roig, en nombre y representación de doña Esther Solano Pérez, según el proyecto redactado por Milan Roig Arquitectura SLP, dado que el emplazamiento y demás circunstancias se cumplen con la planificación urbanística vigente. Las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11-2014-4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Y, en segundo lugar, de las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras, en concreto las que ya figuran en el proyecto. Muchas gracias. Pilar, Manuel Pascual, Alberto. Sí, buenas tardes. Pues, bueno, ya, como bien ha dicho la secretaria, paso por esa comisión del pasado dos de este mes y habiendo ya visto los técnicos pertinentes sobre esa solicitud de licencia, pues el Grupo Popular, como ya se pronunció en la comisión, votó a favor y, por lo tanto, también vamos a votar a favor. Gracias, Alberto. Eso se trata de un mero trámite, de una licencia de actividad como tantas. En este caso, pues, aunque todos conocemos el bar, restaurante, lleva ya tiempo funcionado, tenía su licencia de actividad, se hizo una modificación. En principio se creía que podría servir la licencia de actividad anterior, una pequeña modificación, pero finalmente en Teruel, en el INAGA, imagino, o no sé exactamente en qué organismos, han dicho que hay que hacer una nueva licencia de actividad porque la modificación que ha habido del establecimiento ha sido sustancial. En cualquier caso, pues, se están haciendo los trámites, los informes son favorables y, finalmente, pues, hoy lo aprobamos y se mandará de nuevo a Teruel y a la espera de que venga aprobado definitivamente. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra más? Pues, si os parece, pasamos a votar el punto segundo de lo del día, que, como hemos dicho, es informar la solicitud y licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de modificación sustancial del bar, restaurante, Buenavista. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado. Y pasamos al punto tercero, que es aprobar la modificación número dos del contrato de la piscina climatizada. La señora secretaria tiene la palabra. En la misma comisión de obras, que tuvo lugar el mismo día dos, también se presentó la propuesta de aprobación la modificación número dos del contrato de piscina climatizada. Esta modificación supone, ella sola, un aumento del porcentaje en relación con el proyecto inicial del 3,127%. Esto, sumado a la modificación número uno, que ya tuvo lugar con anterioridad, hace un total de 9,783% de la modificación, conforme a lo dispuesto en la ley de contratos del sector público, la comisión propone aprobar la modificación número dos por estar dentro de los márgenes establecidos por la ley. Muchas gracias. Manuel Pascual. Sí, buenas noches. Nada, pues otro trámite más, otro paso más, para que al final, pues, veamos hecho realidad el proyecto de las piscinas. Es un trámite más a seguir, pues, nuestra parte no hay ningún inconveniente. Gracias. Manuel Pascual, Alberto. Sí, pues, nuestro grupo se abstuvo en esa comisión, se abstuvo por el hecho de no conocer bien los términos en ese aumento, de esa modificación. Son dos modificaciones ya, es verdad que se ajusta a la legalidad de ese, en total, ese nueve y pico que es inferior a ese 15%, como dicta la ley. Nosotros vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo porque entendemos que es necesario y que la gente está con ganas de utilizar esa piscina, pero sí que también hay que poner en valor y en cuestión, pues, hombre, al final un proyecto de 359.000 euros con esa modificación, que ya son 77.000 euros, no me preocupa el coste final, sino que me preocupa que tenemos que trabajar entre todos para darle un uso con el tiempo, que no sea esto de flor de un día y del gobierno que esté en el futuro. Creo que tenemos que trabajar en la misma dirección todos para que esa piscina, después de haber hecho esa gran inversión y a la cual, pues, este partido no nos hemos opuesto, pero que sí que me pediría fomentar ese uso porque entendemos que es una inversión que ha hecho este ayuntamiento con mucho esfuerzo y trabajo y que, por lo tanto, tenemos que entre todos, pues, trabajar, ¿no?, para que al final el uso sea lo más óptimo posible, el mayor uso posible, porque al final, si el ayuntamiento invierte tanto dinero y luego al final no la gente no lo usa, pues, estaríamos tomando una mala decisión para el pueblo, con el buen sentido, claro está, de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno, pero que al final pediría yo eso, que al final, que esté quien esté, que sobre todo que trabajemos en el futuro para fomentar el uso. Nada más. Muy bien, gracias, Alberto. En fin, no acabo de entender muy bien qué tiene que ver la modificación para lo que has comentado, pero, bueno, en cualquier caso, lo que sí que te puedo asegurar es que el equipo de gobierno ya llevamos bastantes meses trabajando precisamente para que esta instalación, pues, cuando se pueda utilizar, sea utilizada y da la sensación de que va a estar muy bien utilizada y bastante utilizada por las previsiones o por los comentarios o por los comentarios que oímos de los ciudadanos de Calanda. Yo espero que ocurra lo mismo que ocurrió con la instalación del Manuel Cross del campo de fútbol, que también había cierto escepticismo, entonces, porque iba a ocurrir y que finalmente, pues, se ha demostrado de que era muy necesario y que tiene una actividad pues a pleno rendimiento. Lo que hemos hecho, además, creo que es una muy buena gestión, porque la primera fase que se hizo antes del verano se hizo como un contrato de obras más, porque en definitiva era remodelar los vestuarios y hacer algunas cosas de obras necesarias para la instalación, pero esta segunda fase se está ejecutando con un servicio de, o sea, con un contrato de servicios, que quiere decir que la inversión que se está haciendo más lo que va a costar el mantenimiento de la instalación, más la garantía de la instalación, más el material combustible, los pellets que van a calentar el agua, todo eso se hace un contrato con una empresa a diez años, por lo tanto, vamos a pagar la inversión en lugar de pagarla toda de vez, la vamos a pagar en diez años y cada una de esas prestaciones que nos van a dar el mantenimiento, la garantía y las calorías necesarias para calentar el agua. Por lo tanto, el precio es un, a mí personalmente me parece que es un coste pues bastante razonable, pero bastante razonable pues igual que el coste que tiene el polideportivo cubierto, o el campo de fútbol, como decía, la casa de cultura o cualquiera de las instalaciones municipales que lógicamente desde un punto de vista solamente económico son un desastre, o sea, si fuera una empresa pues no se podría mantener, pero que como la mantenemos entre todos y de lo que se trata es de dar un servicio a los ciudadanos, aparte de que los usuarios pagan una cuota en esas instalaciones, pero con la cuota que se pagan, lógicamente, desde el punto de vista económico no se puede sufragar el coste. Me consta que por parte de la concejalía encargada de deportes en este caso ya se están, ya se han sacado las bases para los socorristas que por otra parte esta instalación también va a generar empleo. Los socorristas antes trabajaban dos meses al verano, ahora van a haber socorristas hasta tres, si no recuerdo mal, que van a trabajar durante todo el año, más luego, lógicamente, el servicio de bar que antes también se prestaba solamente dos meses, pues ahora se va a prestar durante todo el año sin el mantenimiento, cuando en definitiva yo creo que se van a crear pues en orden de tres o cuatro o hasta cinco empleos que bueno, también son buenos. En cualquier caso, de lo que se trataba hoy es de aprobar un modificado que tal como dice en la comisión, también quiero dejar muy claro que el equipo de gobierno no plantea este modificado, el modificado lo plantea la directora de obra junto con la empresa adjudicataria porque parece ser que como los ingenieros y arquitectos y como el resto de personas pues no son digamos eficientes al cien por cien pues una vez hecho el proyecto, una vez licitada la obra, una vez adjudicada la obra y cuando se empieza a licitar empiezan a aparecer fallos del proyecto, fallos en el sentido de que hay cosas que son necesarias y que no figuraban en el proyecto y claro, la empresa adjudicataria no se lo hemos adjudicado y si no lo hace no podemos utilizar esta acción, por lo tanto, hay que modificar el proyecto, el contrato para que se hagan esas cosas que no figuraban, eso es un supuesto, ahora con las nuevas leyes de contratos que se han aprobado en el Congreso de los Diputados y por parte del Gobierno de España anterior, que supongo que nuestro portavoz del Grupo Popular conoce perfectamente, pues las cosas que antes se podían hacer con mayor normalidad, quiere decir, pues cuando se adjudicaba la obra luego se hacían unas certificaciones y al final una liquidación final y lo que había pasado durante la obra se recogía sin más y siempre se acaba pagando un poco más de la obra, ahora no, ahora todo eso se tiene que hacer mediante modificados del propio contrato y hay unas cantidades que no se pueden sobrepasar con otra agravante bajo mi punto de vista. Ahora mismo, si tú consigues un ahorro en una instalación que has, una obra que has adjudicado y la empresa te dice, yo planteo hacerlo de esta manera y además esto le supone un ahorro al ayuntamiento del 5%, pues ese 5% no se resta sino que se suma, o sea, si hay partidas que no estaban y que hay que hacer y es un 5% y hay otras partidas que rebajamos el coste y nos cuestan un 5% menos, al final la ley lo que dice que eso es un modificado del 10%, cuando en realidad es un modificado de coste cero, porque si subimos el 5% y bajamos el 5%, al final pagamos lo mismo que hemos adjudicado. Esas son las razones por las que ya llevamos dos modificados, esas y porque lógicamente desde la secretaría tanto por el responsable anterior, Constantino, como ahora por Pilar, pues cuando se plantean estas cosas nos dicen esto hay que hacerlo así y así lo hacemos y eso es lo que estamos haciendo, que ya digo que es algo que nos obliga a la ley a hacerlo y que, pues como nos obliga a la ley a hacerlo, aunque el coste no quiere decir que lo que estamos aprobando sea que vayamos a pagar un 10% más a la empresa que le adjudicamos la obra. Ese dato yo ahora mismo no lo tengo pero lo que sí que tengo es que hay cosas que son a la alza y cosas que son a la baja pero que antes con las leyes anteriores lo que subía con lo que bajaba se podía nivelar y ahora no. Ahora tanto si sube como si baja te consideran que es un modificado de un tanto por ciento y que afortunadamente pues como estamos dentro de los márgenes que aplica la ley y lo que se está planteando según los técnicos es totalmente lógico y razonable para que esa instalación se pueda empezar a ampliar lo antes posible pues eso es lo que finalmente hacemos. Proponemos aprobar esa modificación número dos del contrato de la piscina climatizada y si alguien quiere hacer alguna intervención más está suficientemente debatido pues pasamos a aprobar el punto tercero del orden del día que como hemos dicho se va a aprobar la modificación número dos del contrato de la piscina climatizada. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba el punto tercero y pasamos al punto cuarto que es propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio público de albergue municipal. Señora secretaria tiene la palabra. En la comisión de Hacienda que tuvo lugar el día 2 de mayo la comisión propuso una modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio público de albergue municipal en concreto estableciendo una bonificación en el caso de que fuera solicitado el uso del albergue por parte de entidades privadas con ánimo de lucro. En concreto se plantea una bonificación del 50% cuando se supere el número de 20 plazas a reservar y al mismo tiempo siempre que sea por un mínimo de una semana. Muchas gracias Manuel Pascual Alberto Raúl Buenas noches creo que ha quedado más o menos claro ya en la explicación del dictamen de la comisión pero bueno se ha modificado la ordenanza simplemente para incluir una bonificación porque se viene dando el caso de que se solicita el albergue parcialmente la ocupación parcial o el 100% la mayoría de las veces es el 100% de las plazas y lo que hemos considerado es para esos casos pues aplicar una bonificación en el precio puesto que no es lo mismo tener que abrir el albergue tenerlo ocupado con 4 o 5 plazas de viajantes que vengan a pasar el fin de semana por ejemplo a llenarlo en otros fines de semana por ejemplo con los de con Motorland los fines de semana de Motorland o cualquier otra circunstancia y por lo tanto hemos considerado que cumpliendo una serie de requisitos pues hacer esta aprobar esta modificación nada más pues muy bien muchas gracias nadie tiene nada más que decir yo en este caso bueno agradecer a a Pilar a nuestra nueva secretaria que bueno como siempre que llega alguien nuevo a los sitios pues va viendo las cosas y esto lo veníamos haciendo de una forma más o menos bueno pues a los usos y costumbres que había en el ayuntamiento y ella pues ha entendido que era conveniente hacer una plantear una modificación de la ordenanza como estamos aprobando ahí me lo planteo me pareció perfecto es lo mismo que hacíamos pero bueno dándole pues una un carácter más formal desgraciadamente la actividad turística en Calanda todavía no es suficiente para que el albergue se emplee todo lo que sería de desear como eso es así pues el ayuntamiento tampoco puede tener allí lo que yo supongo que al final pasará que es una persona que esté allí durante todo el año y que haga la limpieza y que haga el mantenimiento y que se pueda pagar el saldo entonces ahora pues cada vez que tenemos que abrirlo nos cuesta nos cuesta incluso o sea no es rentable desde el punto de vista económico tampoco y lo que sí que se venía haciendo en los últimos años alguna empresa del sector de aquí de Calanda concretamente Diego Balfagón nos solicitaba para gestionarlo durante la MotoGP él se encargaba de la gestión y pactábamos con él ya digo con el anterior secretario se llegaba se publicaba creo se podía presentar quien quería pero vamos finalmente se hacía un documento un acuerdo en el que él pues nos daba al ayuntamiento una cantidad de dinero por la gestión del albergue durante ese tiempo no nos veíamos en nada y teníamos unos ingresos para el ayuntamiento como digo lo veníamos haciendo así la nueva secretaria nos ha recomendado que la mejor forma de hacerlo es esta y bueno pues eso es lo que hemos planteado en la comisión y hoy en el pleno y a partir de ahora pues será lo mismo pero con la ordenanza lo cual supone que no solamente una empresa de exterior sino cualquier otra empresa entiendo yo cualquier otra persona que quiera ocupar nuestro albergue en esas condiciones durante que sea con ánimo de lucro porque luego tenemos la ordenanza creo que también recoge para las asociaciones y sin ánimo de lucro pero ya digo de esta forma cualquiera que lo solicite pues en las mismas condiciones se le dará el mismo trato y a un precio más razonable porque la verdad es que cuando aprobamos esta ordenanza que hace ya unos años pues quizá los que estaban o estábamos aquí que ya no recuerdo cuando se aprobó pensábamos que iba a funcionar más y porque yo pago en algunos hoteles cuando viajo por ahí pago menos de lo que eran 20 euros por persona la tasa que teníamos que son 40 euros una pareja en ditera y hoy en día hay habitaciones de hotel por 40 o 50 euros con baño individual y bastante bastante aceptables por lo tanto yo creo que también es bueno que pues ajustemos un poco los precios y lo fundamental sería eso que pues con el centro Buñuel con nuestro centro de interpretación de la semana santa con el milagro con toda serie de tradiciones y atracciones desde el punto de vista turístico que tenemos pues que el albergue pueda tener algo más de utilización a lo largo del año no tengo ninguna duda que la corporación que salga de las próximas elecciones del día 26 uno de los objetivos que tendrá será precisamente ese potenciar ese sector que yo estoy convencido de que finalmente será una parte no digo fundamental pero sí importante de la economía de Calanda por lo menos eso es lo que yo espero bien pues si os parece pasamos a votar la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio público de albergue municipal en los términos que ha leído nuestra secretaria votos a favor pues por unanimidad queda aprobado y pasaríamos al punto quinto de la ordenidad que son resoluciones de la alcaldía que como siempre supongo que habrán recibido los concejales con la convocatoria el punto sexto es informes de la alcaldía y de los concejales con delegación algún concejal Laura Maru Pascual también pues tiene la palabra Laura buenas noches a todos ¿sí? ¿ahora? sí vale buenas noches a todos bueno solo comentaros que como me va preguntando un poco la gente por donde me pilla pues bueno respecto a la escuela infantil municipal durante esta semana se envían las cartas para los niños empadronados de 0 a 3 años y en las cartas ya se les indican los plazos de matrícula y el día de reunión que será a finales de junio en la carta viene todo explicado pero si alguien tiene alguna duda ya sabe que con las profes de la escuela infantil o aquí en el ayuntamiento se le informará y luego desde la concejalía de deportes bueno ya lo ha comentado José Ramón la bolsa de trabajo de socorristas que este año es una bolsa de trabajo pero es para la temporada de verano y para la temporada de invierno y el año pasado durante la época de verano ya tuvimos problemas para encontrar socorristas entonces bueno pues que se intente correr un poco la voz porque sin socorristas sí que no se abre la piscina ni durante el verano ni durante el invierno vale y luego el polideportivo cubierto deciros que ya es un espacio cardioprotegido que no tenemos la obligación de ello pero bueno sí que teníamos un desfibrilador que no estaba en uso entonces lo hemos puesto en uso le hemos buscado una ubicación dentro del polideportivo cubierto y bueno cuatro personas de la población nos hemos formado espero que en un futuro se forme mucha más gente porque creo que es algo interesante para tener en cuenta y nada más espero que nunca lo utilicemos gracias Laura Manuel Pascual sí bueno en relación al tema de turismo informar de que hemos estado ya con un par de empresas mirando esas localizaciones para esas señalizaciones turísticas dentro de la población se ha mirado tanto señalización direccional para encontrar los sitios más más visitables de Calanda e incluso para también se han localizado zonas para poner un tipo de paneles de paneles informativos y bueno en principio ya tenemos ya hemos hablado con ellas estamos a la espera de que nos pasen presupuesto tenemos presupuesto de una de ellas la otra no nos lo ha pasado y una vez tengamos toda esa información pues en una comisión de turismo ya veremos la propuesta para ver de todas qué es lo que porque claro ellos nos han hecho digamos un máximo de señalización y a lo mejor pues habrá que ir poco a poco entonces a ver cuál se decide que se colocan primero las que veamos más importantes y bueno ahí se señalizan tanto edificios como incluso zonas de como puede ser la parte de atrás de la Casa de Cultura con toda la vega de la huerta bueno ellos nos van a hacer un presupuesto y un proyecto con las ideas que nosotros le dimos y bueno esto lleva ya lleva su tiempo pero que estamos estamos en ello no sabemos si en esta legislatura dará tiempo ya creo que será complicado pero bueno por lo menos hemos dado el paso para que el siguiente ayuntamiento pues pueda seguir los pasos si lo ven correcto de esta actuación luego pues informar sobre el tema de la Semana Santa de las oficinas de turismo ya sabéis como cada año se ha colocado la caseta de información aparte de la oficina fija que está en el CBC y también pues este año ya ha añadido pues se ha puesto una persona en el centro de interpretación para explicar a las personas que venían a visitarlo pues cómo ver el centro y darles toda información posible de la Semana Santa en total tenemos se ha hecho un se ha hecho un listado de las personas que pidieron información y hay un total de 2.300 personas aproximadamente que pidieron información tanto en un sitio como en otro sobre diversas facetas de nuestra Semana Santa e incluso de zonas para hacer senderismo otros preguntaban por las Semanas Santas de la zona sitios visitables y son personas que han acudido tanto a la caseta de información como en el centro Buñuel también se han hecho visitas guiadas a la nevera como ya se hizo en ocasiones pasadas y bueno y este año pues el año también de centro de interpretación la gente pues es bastante contenta de la de la información las personas que han estado algunos ya tenían experiencia otras eran nuevas pero creo que lo han hecho muy bien han trabajado mucho porque además han tenido mucho trabajo y bueno yo creo que al año que viene si se les necesita voluntariamente pues yo creo que algunas volverán a ayudarnos en esta faceta en cuanto a los países pues bueno de los digamos de la zona nacional pues lógicamente de la zona de Cataluña es donde más visitantes tenemos y en cuanto a países de Francia es con diferencia el sitio donde más visitantes nos vienen pero bueno es muy variado porque vienen de Alemania incluso había personas de Corea de Estados Unidos de Suiza o sea que nuestra semana santa sigue siendo internacional como no puede ser de otra manera y bueno desde turismo pues intentamos de que estén a gusto y que por lo menos se les pueda dar información de lo que aquí se hace esperemos que también pues esto sea en otros años se siga haciendo lo mismo porque la verdad es una labor que hace falta y más cuando pensamos que hay gente que viene todos los años pero hay mucha gente que viene nueva y bueno y ha sido muy importante desde luego el centro de interpretación también este año y simplemente eso agradecer a las personas que han estado que han trabajado mucho y bueno y nada más vale gracias gracias Manuel Pascual ¿algún concejal delegado quiere decir algo más? pues yo comentar al mismo al hilo de lo que comenta Manuel Pascual de turismo pues bueno estos días tenemos ya ya hace tiempo que se licitaron y que se adjudicaron y algunas han iniciado ya y otras se iniciarán en los próximos días estamos ahora realizando el monumento a la Jota que hemos llegado a un acuerdo con la asociación El Cachirulo que celebra su aniversario el día 18 de mayo si no me equivoco y aprovecharemos para no sabemos si inaugurar o visitar porque como estaremos ya en campaña electoral no sé la Junta Electoral que es lo que nos dirá pero en cualquier caso como va a ser El Cachirulo quien lo va a organizar la ronda probablemente acabe o termine allí y luego por el día pues están con el autor de la escultura con Manuel Monterde están mirando de si se hace alguna cosa durante el día para poderlo ver el día 18 creo que es domingo sábado hay muchas cosas este mes hay muchas cosas por otra parte ya también se adjudicó hace tiempo y han empezado aunque con todas las empresas parece que tienen muchísimo trabajo cosa que por un lado es bueno pero por otro retrasa bastante la ejecución de las obras como digo ya se adjudicó hace bastante tiempo la segunda fase de la plaza de la máquina la plaza y parking de la máquina estamos esperando que empiecen las obras de esa segunda fase por la que se dejará terminada todo lo que es la plaza y faltará una fase posterior para lo que es ya el parking para el equipamiento del parking también están adjudicados los accesos a Altejar por la carretera nacional dentro de los planes de inversión financieramente sostenibles del 2018 porque otra de las consecuencias de las modificaciones de las leyes de contratos es que para adjudicar una obra hay que hacer un montón de comisiones un montón de adjudicaciones provisionales un montón de mesas de contratación un montón de historias que lo que hace finalmente es que se van retrasando las obras pero ya digo han comenzado las obras ya el muro que se va a hacer en la calle Santa Cruz en la ladera de la Casa de Cultura también ya han excavado un poco la ladera para que quepa el muro y está adjudicado y va a empezar también en las próximas fechas además de bueno lo que hemos comentado de la piscina climatizada que se sigue trabajando aunque como están allí en el cabezo pues no se ven las obras pero bueno están allí trabajando y aunque a mí me hubiera gustado lógicamente como todo el mundo comprenderá que algunas de esas obras hubieran estado más avanzadas en estas fechas pero yo yo dejo la alcaldía pero el ayuntamiento de Calanda sigue las elecciones se convocan en mayo no se convocan en diciembre en vez de ir con año natural pues vamos con otro ritmo y en cualquier caso pues como decía Manuel Pascual la corporación que salga de las elecciones y el nuevo equipo de gobierno pues tendrá toda esa serie de obras ya adjudicadas y en ejecución y igual que cuando yo llegue a la alcaldía pues terminé las obras que me encontré empezadas pues solo espero que quien llegue ahora haga lo mismo que aquello que hemos iniciado esta corporación pues que la que venga pues lo continúe y que no las paralice ni aunque lo podrían hacer lógicamente si los ciudadanos nos eligen y nos ponen aquí es para que tomemos las decisiones que creamos convenientes yo espero y deseo que eso no ocurra y vamos estoy convencido de que de que así será y por mi parte creo que nada más en el punto de informes de la alcaldía y de los concejales con delegación y pasaríamos al séptimo y último punto que como siempre es el de ruegos y preguntas ¿algún ruego? ¿alguna pregunta? ¿no? pues si no hay ruegos y preguntas como digo es un pleno ordinario insisto en que probablemente sea el último ordinario pero habrá más y yo lo plantearé con el resto de los portavoces aunque sea una sesión extraordinaria cuando hagamos la última pues aquellos concejales que no repitan que sean seguros que no van a volver a estar en la corporación pues si quieren despedirse de alguna forma quieren intervenir y de unas palabras pues todo el mundo tendrá ocasión de hacerlo y aunque ya no es la primera sesión pero si la primera ordinaria creo en la que nos ha acompañado nuestra nueva secretaria bueno pues felicitarla una vez más y agradecerle el trabajo que está haciendo vamos a trabajar menos tiempo del que hubiera sido normal pero bueno creo que hemos tenido bastante suerte yo estoy muy contento de estos meses que vamos a trabajar juntos y creo que en fin que Calanda va a tener una buena secretaria en el futuro como está demostrando durante estos días y sin más como digo si debatido el orden del día y siendo una sesión ordinaria se levanta la sesión gracias